Adéntrate en el enigma del Parque Nacional Isla del Coco, donde los misterios marinos despiertan la curiosidad en un rincón del Pacífico Oriental Tropical. En medio del paraíso enfrentamos una crisis global. La actividad humana y el cambio climático amenazan la supervivencia de especies únicas y vitales. Ante este panorama, el Área de Conservación Marina Coco, con el apoyo de aliados estratégicos, realizan esfuerzos sin precedentes con el objetivo de que el Parque Nacional Isla del Coco amplíe sus límites. El resultado se alegró de forma satisfactoria. El Parque Nacional Isla del Coco creció para abarcar 54.844 kilómetros cuadrados de extensión y cedió vida al Área Marina de Manejo del Bicentenario, que engloba 106.285 kilómetros cuadrados, logrando así una conservación de más del 30% del mar costarricense. Los resultados son evidentes. Especies como el tiburón martillo, la manta gigante y más de 1.600 especies marinas, ahora tienen un hábitat mejor protegido. Más allá de nuestras costas, esta acción inspira a nivel global, reforzando la urgencia de proteger nuestros océanos. Esto es solo una pincelada de los esfuerzos que dedicamos a preservar la biodiversidad. Únete a nuestra causa y en cada acción construimos un futuro sostenible para toda la humanidad y el planeta.